La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia amparó a Radiomóvil Dipsa, Telcel, contra la tarifa cero por interconexión. Esto al determinar la invalidez del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en lo relativo a la tarifa de interconexión, con la orden de que el agente preponderante, en este caso Telcel, no podría cobrar por ese concepto. El argumento de la sala fue que el órgano competente para determinar esa condición tarifaria es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no el Congreso de la Unión. Bajo el mandato constitucional de reconocer la simetría, establecer la regulación tarifaria, la llamada tarifa cero o cualquier otra que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales. La sentencia no se pronuncia sobre si es válido o no que haya una tarifa cero. De acuerdo con la resolución, los concesionarios que tuvieron acuerdos de interconexión con Telcel no estarán obligados a pagar compensaciones por la determinación de tarifas del Instituto Federal. Debe corregirse la afectación que para la empresa haya significado la emisión de la denominada tarifa cero por parte del Congreso. Pero por el otro, tomó en cuenta que se trata de concesiones sobre bienes del dominio directo, como lo es el espectro radioeléctrico, y que en el caso están involucrados derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y de todos los demás concesionarios. Las tarifas que determinara el IFT entrarán en vigor en enero de 2018. La sentencia resalta que el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas en materia de telecomunicaciones, sin embargo no con el alcance para fijar regulaciones asimétricas, tema reservado en la Constitución para el Instituto. En sesión pública, el ministro ponente destacó que con este fallo, la segunda sala de la Corte preserva el principio de división de poderes, armoniza las facultades del Congreso y del órgano regulador y salvaguarda la autonomía del Instituto. Canal Judicial, Mario López Peña.